Hace unos minutos anunciaba a quien sin censura que con seis votos a favor y cinco en contra en el INE rechazaron que Alito Moreno, actual presidente del PRI, pueda mantener la dirigencia del partido hasta el 2024. Así ocurrieron las cosas allá en el INE. Así se aprueba el proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto 33. Primero, quienes estén a favor, quienes están conectados virtualmente, sí van a manifestar. Gracias. ¿En contra? En la sala, quienes estén a favor. En contra. Es aprobado por seis votos a favor, cinco votos en contra, señor presidente. Gracias, señor secretario. Le ruego que se sirva proceder a lo conducente para publicar la resolución aprobada en el diario oficial de la Federación. Y antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, que son asuntos generales, por cuestión reglamentaria, de lo que se han cumplido abundantemente las ocho horas de sesión en los términos de dispuesto por el artículo 12, párrafo. Bueno, pues ahí está lo ocurrido en el INE y ya hay un comunicado del PRI con eso de que el presidente del PRI...